Música Hey que tal familia como no esta bienvenidos a otro nuevo arreglo en tono de sol mayor Esta vez estilo dos cuartos Estilo rancherito o no se como lo conocen ustedes Dejenme en los comentarios Y bueno este es un arreglito cromático que en lo particular yo lo uso mucho Y ahora que hace un poquito alternar la púa pues lo uso un poquito mas seguido Asi que me gusta y quiero compartirlo con ustedes Espero y a ustedes tambien les gusta y se lo aprendan Asi que ya lo hicimos rapido Ahora vamos a empezar a explicarlo para que tu te lo aprendas Comenzamos Ok comenzamos con la cuerda numero 5 en el traste numero 5 De ahi sobre la misma cuerda que es la quinta Nos vamos a brincar al traste numero 7 Y lo vamos a hacer la cuerda numero 4 al aire Ok vamos a hacer esto Sale Y vamos a hacer esto Sale Sale Entonces el arreglo va a hacer Sale Sale Esto es po alterna Sale Entonces vamos a hacer esto Yo lo hice una vez pero ustedes lo pueden hacer mas de Que mas de una vez ya sea dos o tres veces Sale Entonces terminamos de hacer esto De la quinta cuerda Quinto traste Luego séptimo traste Luego la cuerda numero 4 al aire Y despues vamos a empezar En el cuarto traste Y vamos a regresar al quinto Sobre la cuarta Y de ahi regresamos al traste numero 3 En la cuarta cuerda Y vamos a regresar otra vez al 4 Y asi sucesivamente Del 2 Al traste numero 3 Y del 1 Al traste numero 2 Pero alternando la púa Y terminamos aqui Y de ahi hacemos esto Vamos a pisar La cuerda numero 4 En el traste 5 Y luego en el traste 4 Y luego la tercera al aire Que viene siendo lo mismo Oh no no perdon Entonces vamos a regresar aqui La cuerda numero 4 En el quinto traste Luego nos regresamos al cuarto traste Y la tercera al aire Y luego vamos a hacer la cromática Sale Tercera cuerda Cuarto traste Sobre la tercera cuerda Tercer traste Tercera cuerda Segundo traste Luego al aire Y luego lo mismo con la cuarta cuerda Cuarto traste Tercer traste Segundo traste Luego al aire Y de ahi en la quinta cuerda Nos vamos a pisar en el tercer traste Quinta cuerda Y segundo traste Y aqui nos esperamos Y luego hacemos Sale Aqui le podemos hacer como un triplete ¿Sale? Sale Ok Esto son los reglitos de Bueno familia hasta aquí quedo este pequeño video tutorial Espero que les haya gustado, espero que se lo aprendan Y obviamente practicalo en casa si quieres que te salga a la perfección Así que te invito a que nos dejes un comentario que te pareció Que te suscribas al canal, nos regales un like en cada video Y no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales Tenemos Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter y obviamente aquí en Youtube Así que en la red social que estamos más activos es en Instagram Así que nos vemos por allá, saludos